El autor intelectual del homicidio del comandante de la policía Tapatía, Alexander Cervantes Selena, de 37 años en 2010, fue consignado. Ladislau Márquez Luévanos mandó a privar de la vida al comandante cuyo crimen fue cometido por Luis Cardo Rodríguez Gómez, detenido y consignado en marzo de 2011. El homicidio fue el 15 de abril del 2010, a las 19.45 horas, en el cruce de las calles Concordia y Montes Apeninos, Colonia La Esperanza, cuando Cervantes Selena fue atacado en su día de descanso. Márquez Luévanos supuso que el comandante era el responsable del cierre de puntos donde se distribuía droga, por lo que planeó el asesinato del uniformado, según sus declaraciones. Ya fue consignado el juzgado noveno en materia penal por el delito de homicidio calificado. Milenio Noticias.